Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, señoritas y sin todo. Es la noche, estoy aquí, es mi pasión que elegí, la música es mi lengua y el mundo es mi familia. La música es mi lengua y el mundo es mi familia, la música es mi lengua y el mundo es mi familia. La música es mi amor, mi amor, mi amor. La música es mi amor, mi amor, mi amor. La música es mi amor, mi amor. La música es mi amor, mi amor. La música es mi amor, mi amor.